En estos días de armonía, queremos desear con mucho aprecio que la magia de la Navidad llegue a todas las familias, que el amor no le haga falta a ningún ser sobre la tierra. Pedimos a Dios que los enfermos sanen, quienes estén pasando por un momento difícil busquen la solución, quien no tenga un empleo lo encuentre, que papá y mamá puedan lograr sus metas para que los niños dibujen una sonrisa en su rostro. En esta sociedad, todos somos iguales, altos, bajos, morenos, blancos, que nadie los haga sentir menos, valemos lo mismo y tenemos el derecho de ser feliz. Estas palabras se las dedicamos con mucho respeto y cariño de parte de Carlos y Jesús Camal. Feliz Navidad y un próspero año 2024. Sigamos trabajando juntos para una mejor sociedad.